COVID-19, una aeromoza que trabajó en vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y Corea del Sur fue diagnosticada por el coronavirus de acuerdo a medios de prensa de ese país. De su lado, el ejército de Estados Unidos confirmó su primer infectado entre las tropas desplegadas en Corea del Sur. Se trata de un soldado de 23 años de edad que estaba en cuarentena en su residencia fuera de la base de Camp Carroll y que visitó tanto su base como la de Camp Walker en los últimos días. Las autoridades surcoreanas y el personal médico militar estadounidense rastrean sus contactos para determinar si otras personas estuvieron expuestas al virus.